¡SALUDOS AMIGOS TELEVIDENTES, BIENVENIDOS A NOTICIENTRO AL AMANECER, LUNES 15 DE AGOSTO. ME ACOMPAÑA KEILA HERNANDEZ, BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS NORMANDO Y TAMBIÉN A CADA UNO DE LOS QUE NOS VEN A ESTA HORA, GRACIAS POR SU FIEL SINTONI. Y VAMOS A HACER LA PAUSA, AMIGOS, Y EN LA PARTE FINAL DE NOTICIENTRO AL AMANECER, NOS VISITAN LOS CHICOS DE TRILOGY. MUY BIEN. REVESAMOS. Bueno amigos, el género del reggaetón cuenta con más exponentes. Nos referimos a tres jóvenes puertorriqueños que se han unido para formar un singular grupo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Un grupo, dile un español? Yo digo tu nombre. ¿Trilogía? Ah, ¿trilogía? Trilogía, ¿verdad? Con su sencillo dance. Han llegado aquí a Noticentro, a ver si lo digo, Emil, Nino y J.J.R. Bienvenidos a Noticentro. Saludos chicos, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días al pueblo puertorriqueño. ¿Ustedes ya estaban en otro grupo? ¿Se juntaron? ¿Cómo es que surge? No, primero al principio estábamos cada uno solo, empezando el género. Y de repente a nuestro compañero que llegue a él se le dio la invitación de Roberto Clemente. Conseguimos los tres y pues, de ahí nos gustó hacer el grupo. Hicimos una química perfecta y decidimos hacer este grupo que se llama T-Logía. ¿Y tiene su primer, este es el primer sencillo? Sí, el primer sencillo se llama dance, está en las emisoras, gracias a Dios está sonando bien. También acabamos de grabar el video en los predios de Roberto Clemente, en el parque 4 de julio. Que fue dirigido por Davía Conte y producido por Rastito Miranda. Y le queremos agradecer a todo el municipio de San Juan, que gracias a ellos nos abrió unas puertas y pudimos grabar lo más chévere del video. Muy buenas, pasaron bien por lo que vi ahí. No, la pasamos muy bien. Hasta se chapuzaron ahí. Mucha gente con una gran experiencia, mucha capacidad para hacer un excelente trabajo, seguro que sí. Qué bien. ¿Qué se proyecta? ¿Qué está en agenda? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora mismo es la promoción de dance, seguir conquistando, llevando más allá de las fronteras y llevar la música a todo Puerto Rico, no solamente, sino también Estados Unidos, todos los países y buscando, ¿sabes? Tirar música buena, comercial. Ustedes han ido transformando el concepto de reggaetón. Ya hay otros ritmos que se están integrando. Sí, pero en eso nos estamos integrando, buscando nuevos conceptos, nuevos proyectos, haciendo, trabajando duro para que el público pueda delitarse de nuestro talento, que eso es lo que queremos. Después de dance, ¿hay más temas? Sí, sí, sí. Tenemos ahora mismo grabado, este, acerca de 13, 14 temas que tenemos grabado, que lo grabamos en The Lab Studio, en el productor Echo, que gracias a Dios nos dio la mano y estamos con, estamos con como 12 temas por ahí. ¿Cómo es que se complementan? ¿Cómo funciona cada uno? Explícame más o menos cómo se repartan. Bueno, no repartimos la canción como vale, el esqueleto de la canción. Ok. Casi siempre yo sé que hago los coros. Ok. Y un de otro... Solo. Exacto. Y los muchachos, pues, chatean, hacen coros, somos bastante versátiles. Exacto. Muy bien, excelente. Nada, bien contentos, bien contentos. Estamos bien contentos con lo que está sucediendo con el grupo y para adelante. Ok. Es una fe increíble. Que eso es lo importante, que haya química, ¿no? Sí, sí. Química y una buena amistad, una hermandad que tenemos. Sí, gracias a Dios. Sí, ya somos una familia, todos somos una familia. Pues ya saben, si ustedes quieren conseguir a los chicos de Trilogy, lo pueden hacer en ese teléfono, 630-5219, ¿verdad? Sí. ¿Ese es el teléfono de ustedes? También por Facebook, nos pueden contactar en facebook.com slash Trilogy. Eso es P-H-R-W-L-O-G-Y. También por Twitter, Trilogy y la página TrilogyMusic.com. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Y acceso a ustedes por venir. Bueno, y de esta forma hemos sobrevivido al lunes. Ya iniciamos la semana y nos despedimos hasta mañana. Lindo día, nos vemos mañana. Adiós. La música te tiene un trance. La música te tiene un trance. Dale, nina, dance, dance. Que la escuela se gase hasta que te canse. No quiero romance. Solo conectarte en la pista al instante. El ambiente está hot. Y yo estoy buscando un spot. Solo voy a regarme sin dar stop. Suéltate, anda, pégate y anímate. Y con la melodía, mamá, motiva. Radio JTV.